Buenos días, estamos de regreso en Juárez para un otro caso de ecuandoscopía. Es una historia muy interesante. Tenemos aquí una paciente de 27 años que tenía pancreatitis recurrente desde los años 6. Entonces estamos hablando de 20 años de enfermedad. La pobre paciente tenía un conducto pancrático muy delatado con cálculos calcificados y necesitaba con Johnny un CPE que ha permitido de drenar el conducto pancrático con un stent plástico. El problema es que durante los procedimientos nos da cuenta que la cola estaba abnormal, había lesión, no es claro si es infirmatoria o tumoral o sudotumoral. Entonces la mejor manera de entender qué está pasando con la cola y de determinar la mejor decisión terapéutica es de hacer una ecuandoscopía con aguja fina. Entonces mi socia, el Dr. Rim Sharaya, está ahora empezando el examen de ecuandoscopía. Está empezando al lado de la aorta, tratando de encontrar el tronco celíaco, podemos verlo allá. Es la base de todo examen ecuandoscópico sobre el pancreas, de empezar con el tronco celíaco. Podemos ver como abnormal el pancreas parece con calcificaciones. El tronco celíaco es un tronco celíaco, en el pancreas del pancreas, y lo que se puede ver aquí es un poco de posterior shadowing o acústic shadowing de las escuelas. Entonces esta señora tiene un montón de escuelas en el pancreas del pancreas y también en la pancreas del pancreas. Hay muchas piedras calcificadas que hacen el procedimiento un poquito más difícil, porque examinar el pancreas cuando hay tantas piedras da muchos artefactos. Podemos aquí ver el conducto pancrático entre las piedras calcificadas. Rima acaba de mostrar la confluencia entre la vena clínica y portal. Podemos ver que el conducto pancreático es el lugar donde el coloflo no está en movimiento, entonces no hay flujo de sangre. Hay muchas piedras aquí, en el conducto, en el paránquema del pancreas. El conducto pancreático es de 3 milímetros en la parte del cuerpo. Está tratando de encontrar la función entre el cuerpo y la cola del pancreas. Acabamos de ver ahora la cola del pancreas que está entre los riñones. Podemos ver la vena portal allá, con la junción con la vena clínica. Muchas piedras. Están tratando de ver si hay lesión que puede explicar las imágenes en el escáner. Están tratando de mejorar la penetración de este sistema. Estamos situando el sistema Olympus con el endoscopio JVUCT 180. Podemos ver muchas caracterizaciones de pancreas crónicas. Hay calcificaciones, hay cicatrizaciones, hay lugares donde los radicales son dilatados. Todos esos son caracterizaciones de la pancreas crónica. Ahora va a ir en la cabeza del pancreas para terminar el examen del pancreas. Ahora está en el bulbo. El conducto biliar aquí está cruzando a través de la cabeza del pancreas. Aquí está el conducto biliar. 4 mm, no dilatado. Podemos seguir más adelante para ver cómo está pasando a través de la cabeza del pancreas hasta el hilo del hígado. Podemos darles cuenta que también en la cabeza del pancreas hay muchas piedras calcificadas. Es difícil encontrar el conducto biliar aquí con muchas calcificaciones en la cabeza también. No es tan dilatado como en el cuerpo, en la cola del pancreas. Entonces es difícil. Pero básicamente hay mucha dilatación. Podemos intentar ir a la... Si podemos obtener una buena vista. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Sí. Hay protección plástica. Exactamente. Eso es lo que Johnny pongo para terminar el conducto biliar. Sí. No, no, no fue en secreto. Sí. Felipe tiene una pregunta interesante. Está preguntando si tenemos que hacer biopsia en este caso. ¿Rim, do you think we need to do a biopsy here? No, no. I mean, it's very hard to say what we biopsy. I think she has a cyst here. Ok. Hay un pseudoquiste tan chiquito. It would be like pseudo cyst. It's hard to know what to biopsy where the area of interest is. I mean, she has a lot of abnormality throughout the pancreas. Hay mucha caracterización de inflamación relacionado, crónica, relacionado a su enfermedad. Pero no hay área particular que parece más suspiciosa que las otras. ¿Tiene alguna historia de mutaciones genéticas? I mean, she's young to have this degree of pancreas. That's the suspicion, actually, they send genetic testing. Entonces, Rim está diciendo algo muy importante. Es que un paciente joven que tiene pancreatitis recurrente o crónica sin historia de alcohol, es muy importante de empezar a checar para una noción de genética. Checar si hay una mutación cualquiera que tenemos. She may need a little bit of as well therapy to help with her pain and maybe bigger calibre stents, but it's hard to see. Si, tal vez para permitir un drenaje más eficiente del conducto pancrático, tenemos que dar litotricía extracorporeal. Eso se hace en combinación con el servicio de urología, porque los urologistas utilizan mucho la litotropía extracorporeal. Y tal vez, después de fragmentar las piedras, eso va a permitir que te ponen prostesis plásticas más grandes para recalibrar el conducto pancrático. La cola. Vamos a checar la cola otra vez para ver si hay cualquier lugar que tenemos que biopsiar. Entonces, si ves algo malo en la nariz. Sí, no. Se vea casi lo mismo. Es difícil de decir. Bien. 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 Perfecto. Si Johnny tiene preguntas si hacer spaglass en esta indicación, sería una indicación buena, especialmente para esta indicación, para realizar litotipsia intraductal. Por ejemplo, con láser. Eso sería una posibilidad. Pero RIM acaba de demostrar que el paciente tiene solamente caracterización para pangatis crónica, con inflamación crónica. No hay nada que parece ser un cáncer. Es importante ahora tratar al paciente de manera asimptomática. Muchas gracias, RIM. Voila.